de dónde procede la angustia del apóstol pablo romanos 9 del 1 al 33 verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén no que la palabra de dios haya fallado porque no todos los que descienden de israel son israelitas ni por ser descendiente de abraham son todos hijos sino en esa te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y sarah tendrá un hijo y no sólo esto sino también cuando rebeca concibió de uno de isa nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a jacob amé más a esa u aborrecí que pues diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece pero me dirás por qué pues inculpa porque quien ha resistido a su voluntad más antes o hombre quien eres tú para que alterques con dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra y que si dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos sino también de los gentiles como también en o sea dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo ya la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no soy pueblo mío allí serán llamados hijos del dios viviente también isaías clama tocante a israel si fuere el número de los hijos de israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo porque el señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo y seías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como sodoma habríamos venido a ser y a gomorra seríamos semejantes que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe más israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó porque porque iban tras ella no por fe sino como por obra de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito y aquí pongo en sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado romanos 9 del 1 al 2 verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón hasta ahora el apóstol pablo nos ha estado hablando de la verdad la verdad de la que habló el apóstol pablo trata de la justicia de dios que ha salvado a los pecadores de todos sus pecados en la palabra de dios predicada por pablo está escrito lo que es la justicia de dios y como esa justicia de dios se ha completado y se aplica a nosotros si todos conocemos la verdad predicada por el apóstol pablo y creemos en ella podemos recibir todas las bendiciones que dios nos da espero que todas las bendiciones de dios estén con todos ustedes sin embargo en vez de tener la justicia de dios completa predicada por el apóstol pablo el pueblo de israel no tenía la fe de aceptar a jesucristo que completó la justicia de dios por eso el corazón de pablo estaba angustiado y triste estaba angustiado por el problema de la salvación de israel por tanto la angustia del apóstol pablo desaparecerá cuando la nación de israel acepta jesús que es el héroe del evangelio del agua y el espíritu y el salvador así la angustia que atormenta el corazón de pablo continuará hasta el día en que la nación de israel se presente ante dios todo el pueblo de israel debe aceptar ahora a jesucristo el mesías en sus corazones como el salvador profetizado en el antiguo testamento si no lo hace no podrá conocer al mesías y no podrán entrar en la nueva jerusalén que vendrá desde el cielo como su tierra a partir de hoy el día en que el pueblo de israel creerá en jesucristo el verdadero mesías como su salvador por el sufrimiento que pasará está cerca en el futuro habrá un día en que la nación de israel creerá que jesucristo que vino hace dos mil años era el salvador que había estado esperando por todo lo que sufrirá la fe de pablo romanos 9 3 porque deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son parientes según la carne este versículo nos muestra el corazón de los que creen en la justicia de dios estoy diciendo que el corazón de pablo es así él deseaba la salvación de su nación de sus compatriotas y su familia aunque significase que él mismo fuese separado de cristo estoy diciendo que los justos piensan así los justos encuentran gozo en compartir la salvación de dios con mucha gente sin embargo los pecadores al contrario que los justos se centran en conseguir cosas buenas no sienten gozo al compartir las cosas buenas el señor dijo que los que han recibido mucho deben compartir mucho y también dijo más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará ya que mucho se le haya confiado más se le pedirá lucas 12 48 por tanto la gente que tiene la justicia de dios en sus corazones quieren predicar la justicia de dios por todo el mundo siguen el corazón de dios aunque pierden mucho no les importa incluso ahora los que creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu encuentran gozo en compartir muchas cosas con gran cantidad de almas este corazón es el corazón de la justicia de dios que tiene los que se han convertido en hijo de dios la gente que posee la justicia de dios pasa por muchas dificultades por la salvación espiritual de los demás esto se debe a que esto es lo que quiere en sus corazones aunque los israelitas hayan recibido el amor especial de dios romanos 9 del 4 al 5 que son israelitas de las cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén los israelitas son una nación que ha recibido muchas bendiciones de dios tanto en la carne como en espíritu dios se convirtió personalmente en su dios y les entregó los diez mandamientos y la promesa de bendiciones como nación de sacerdotes que puede ofrecer sacrificios a dios pero como no creyeron en la bendición de dios rechazaron a jesucristo que es el dios de las bendiciones y lo echaron de su nación por tanto los gentiles pudieron recibir muchas bendiciones al conocer a jesucristo que se ha convertido en la justicia de dios como la nación de israel no creyó en jesucristo como el mesías las bendiciones de la justicia de dios han alcanzado a los gentiles que creen en la justicia de dios jesucristo a quien la nación de israel no aceptó en su corazón era dios y el salvador así que deberían haber sabido que dios era más que suficiente para poder recibir amor alabanza veneración y gloria de todos nosotros esta verdad era muy importante y por eso debo hacer hincapié en ella todos debemos creer en el hecho de que jesucristo es dios debemos darnos cuenta de que creer en él cumplió la misión de salvador para todos los pecadores que esto es muy importante el plan de dios tuvo efecto romanos 9 del 6 al 9 no que la palabra de dios haya fallado porque no todos los que descienden de israel son israelitas ni por ser descendientes de abran son todos hijos sino en isa te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y zara tendrá un hijo dios obra de esta manera cuando dios obra en la gente lo hace mediante una promesa primero por ejemplo podemos mirar en la obra que dios hizo después de haber hablado con jacob y esa u asimismo podemos ver que dios le da isa a abran después de haberle dado la palabra de promesa primero dios prometió darle a abran un hijo y esa promesa significa que le daría un hijo a través del cuerpo de zara sin embargo como el cumplimiento de la promesa parecía retrasarse el corazón de abran fue en la dirección de la carne y tuvo un hijo llamado ismael pero después de haberle prometido un hijo a través de zara dios cumplió esa promesa 20 años después cuando dios dijo que le iba a dar un hijo a abran quiso decir que le iba a dar un hijo de fe no de la carne de la misma manera ante dios debemos entenderle como un dios que promete y cumple la prosperidad de nuestra fe espiritual en vez de la prosperidad de nuestra carne a veces esperamos a que la prosperidad de la carne se cumpla mientras ignoramos la fe espiritual que dios nos pide sin embargo no debemos seguir viviendo nuestra vida de fe con nuestra meta puesta en la carne sino en la palabra de dios si percibimos la palabra de dios al poner nuestra meta en el cumplimiento de nuestros deseos carnales estaremos cometiendo un gran error la palabra de dios siempre pide una fe que es absolutamente necesaria para el cumplimiento de la palabra tener fe en este principio espiritual debemos vivir nuestra fe ante dios la fe que dios desea en la fe que siempre cree en el cumplimiento de la palabra de dios dios nos pide la fe de creer siempre en la palabra de dios debemos creer de todo corazón en la palabra de dios que nos dice que toda justicia de dios se ha cumplido por el evangelio del agua y el espíritu fue al azar la elección de dios romanos 9 del 10 al 13 y no sólo esto sino también cuando rebeca concibió de uno de isa nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a jacob amé más a esa u aborrecí en cuanto a la elección la biblia dice jacob fue elegido no por las obras pero por él quien lo llamó la gente debe poner esta fe en su corazón debemos darnos cuenta de que en cuanto a la elección de dios de su pueblo se dice que no es por las obras de la gente sino por él quien llama porque dios quiere darnos la justicia de dios dios está diciendo que salvó a la gente de los pecados llamando a los pecadores que nacieron como pecadores mediante la justicia de dios a través de jesucristo y llamando pueblo de dios a los que contestaron su llamada debemos conocer la justicia de dios la biblia dice en relación con la llamada de dios que hay una razón por la que llamó a jacob pero no a esa u sabe la razón por la que dios dijo el propósito de dios conforme la elección permanece no por las obras sino por el que llama deben entender que la razón es que dios quería salvar a los pecadores de los pecados dios ama a la gente como jacob pero odia a la gente como esa u esto se debe a que alguien como esa u como tiene tanta justicia propia no aprecia la justicia de dios ni la acepta en su corazón dios quiere romper la justicia humana dios rompe la justicia humana con su justicia para salvar a los seres humanos dios quiere salvar a los pecadores de todos sus pecados con su propia justicia entre jacob y esa u que estuvieron dentro del vientre de rebeca dios escogió solo a uno de ellos porque sabía el que iba a aceptar la justicia de dios en su corazón y el que la iba a rechazar así que dios dijo que escogió a jacob que iba a aceptar la justicia de dios en su corazón en vez de esa u algunas personas dicen que entre jacob y esa u dios amó a uno sin ninguna razón en particular pero les digo que dios nunca obra sin razón alguna dios es el dios de la verdad y deben darse cuenta de que hay algo incorrecto en los que creen que dios que es la verdad no tiene un juicio correcto y justo dios no elige sin motivo porque porque la llamada está predestinada dentro de la elección de dios si no hay predestinación de a quien llamar en la elección de dios dios diría que hay un error al elegir a su pueblo pero deben darse cuenta que dios no comete errores en esto se debe a que dios dice yo soy el camino la verdad y la vida esto significa que dios es la verdad el maestro que da vida el camino para obtener la vida eterna y recibir la remisión de los pecados esto se debe a que dios lo sabe todo acaso no son personas viles y débiles que engañan a los demás siempre por eso si dios les ha escogido porque no tienen otro remedio que escogerles en jesucristo es esto incorrecto nunca en realidad dios excluyó a los arrogantes que tienen mucha justicia propia rebosando de justicia humana y que creen que dios les escogerá entonces es correcto que dios elija como su pueblo a personas arrogantes y que tienen mucha justicia propia ante dios el dios de la verdad nunca haría eso alabamos el hecho de que dios escogió a jacob que era imperfecto débil y sin mucha justicia propia en vez de escoger a esa un que estaba lleno de orgullo y arrogancia dios no es el dios de los que son como esa un es el dios de los que son como jacob dios es el padre de la compasión dios es el dios de la verdad dios es el dios de la misericordia pero es el dios que hace caer su ira sobre los que están llenos de orgullo y rompe a los arrogantes como dios padre elige y llama a la gente dispersa y hace caer su ira sobre los que están llenos de pecados pero muestra misericordia sobre los que son humildes quiere que tengan suficiente inteligencia como para saber que dios padre les ha salvado a través del bautismo de su único hijo jesucristo y la sangre que derramó en la cruz dios elige a las personas y nosotros necesitábamos el conocimiento de que dios nos ha dado la bendición de convertirnos en hijos de dios a los que creemos en la justicia del que nos ha llamado a través del bautismo recibido por jesucristo y su sangre derramada en la cruz espero que conozcan la justicia de dios y la bendición de darse cuenta porque dios tuvo que amar a jacob y odiar a esa u y entonces creen en él correctamente el hecho de que dios amase a jacob con la justicia de dios y odiase a esa u porque rechazó la justicia de dios es una verdad dios tiene compasión sobre nosotros romanos 9 14 16 que pues diremos que hay justicia en dios en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia es incorrecto que dios amase a jacob pero odiase a esa u no cuando dios mira a la gente salva lo desesperado de todos sus pecados porque tiene compasión por tanto los que reciben la misericordia de dios se han convertido en el pueblo de dios al llevar el amor de la salvación de dios y al haber sido librado de sus pecados en realidad convertirse en el pueblo de dios al haber recibido la remisión de los pecados depende de si se ha recibido la compasión de dios y no de si se vive una vida recta mediante la santificación todos debemos saber que para recibir la remisión de los pecados ante dios debemos deshacernos de nuestras propias ideas si no se deshace de sus propias ideas ante dios caerán en la idea falsa de que pueden recibir la remisión de los pecados mediante sus buenas obras todos los que quieran recibir la remisión de los pecados ante dios deben deshacerse de sus ideas solo desde ese momento podrán creer en la salvación la obra justa que dios ha hecho por nosotros esto significa que si queremos recibir la remisión de los pecados primero debemos deshacernos de nuestras ideas en vez de intentar hacer algo por nuestra cuenta cuando dejamos de lado nuestras ideas podemos ver la obra que dios ha hecho por nosotros hasta ahora hemos estado intentando recibir la salvación haciendo obras buenas con nuestra fe de ninguna manera si es así debemos dejar de lado nuestras ideas debemos mirar el amor de la justicia de dios que nos ha dado si lo hacemos el bautismo recibido por juan para tomar nuestros pecados su sangre derramada en la cruz y su muerte y su resurrección se nos mostrarán claramente entonces la justicia de dios desaparecerá ante nuestros ojos como jacob quieren recibir el amor de dios si es así espero que confirmen y reconozcan el hecho de que son como jacob espero que se den cuenta de que una persona como esa u no puede ser salvada de sus pecados porque no ha recibido la compasión de dios quiero que crean en el hecho de que la justicia de dios que ha venido por el agua y el espíritu les ha salvado perfectamente de sus pecados la ira de dios para los que han endurecido sus corazones romanos 9 17 porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra también es la voluntad de dios enseñar su omnipotencia levantando a la gente como faraón entre los que viven en este mundo la gente que tiene el corazón endurecido será destruida por haber luchado contra dios pero en medio de la destrucción dios ha hecho que podamos ver que dios vive y obra y por tanto podemos ver sus obras recientemente una persona que solía atacar a los siervos de dios que predicaban el evangelio del agua y el espíritu murió de cáncer de piel en la biblia dios hizo que los egipcios se ahogasen en las aguas del mar rojo porque faraón no dejó libres al pueblo de israel ya que su corazón estaba endurecido en la biblia también hay episodios en que los ejércitos de asiria y babilonia pierden sus tierras después de haber luchado contra israel del mismo modo ya sea un individuo o una nación todos fueron destruidos por el poder de dios por haberse levantado contra dios y su pueblo el poder de dios se manifiesta en que todas las personas que tienen el corazón endurecido sufren la destrucción como esa un y el faraón por no creer en la justicia de dios los que son como esa un son odiados por dios y son destruidos por no haber creído en la justicia de dios en el poder de dios y el hecho de que dios vive se demuestran en la destrucción de las personas que han endurecido su corazón por tanto dios demuestra el poder de su ira ya los que son como esa u pero muestra el amor de su misericordia a los que son como jacob así dios muestra el hecho de que vive y muestra su poder a ambos tipos de personas que viven en el mundo debemos aprender la lección de que una persona no puede convertirse en alguien que sufrirá la destrucción por haber endurecido su corazón ante dios debemos ser los que esperan la misericordia de dios porque íbamos a endurecer nuestros corazones ante dios la realidad es que los corazones se endurecen ante dios porque son arrogantes lo que estoy diciendo aquí es somos tan buenos que debemos exaltar nuestros corazones ante dios si dios nos ha dado la justicia libremente qué razón tenemos para no creer en ella la justicia de dios está dentro del evangelio del agua y el espíritu pero qué razón hay para que recibamos el odio de dios por no creer en ella al creer en el amor de la justicia de dios debemos ser los que llevan puesto el amor de dios así porque necesitamos convertirnos en los que no creen porque exaltan sus corazones seamos quien seamos no hay ninguna ventaja en exaltar nuestros corazones ante dios sin embargo como los que tienen corazones exaltados ante dios reciben su ira el nombre de dios se difunde por esta gente dios ejerce justicia y misericordia romanos 9 18 de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece este versículo nos dice que dios da su justicia de la remisión de los pecados a los que no tienen nada de lo que alardear ya que no tienen justicia propia y dios se apiada de ellos cuál es la voluntad de dios para los hombres dios tiene la voluntad de vestir con su amor y misericordia de justicia a los desesperados pero la voluntad de dios para los orgullosos que tienen un corazón exaltado es que reciban el castigo del infierno endureciendo aún más su corazón por tanto debemos ser personas humildes que piden misericordia de dios en vez de convertirnos en personas con un corazón lleno de orgullo ante dios cuando dios mira la gente la divide en dos tipos la gente orgullosa y la gente desesperada entonces las trata según su voluntad castiga a los que están llenos de pecados y da en amor de la justicia de la misericordia de dios a los desesperados no debemos pensar en dios como un dios déspota que no tiene razón discreción o verdad dios es el dios de la verdad debemos creer en el hecho de que dios obra con razón discreción misericordia y sentido de la justicia deben reconocer la justicia de dios y anhelar su misericordia romanos 9 19 pero me dirás porque pues sin culpa porque quien ha resistido a su voluntad la pregunta es cómo puede dios reprender por sus tragresiones a los que han nacido como semilla del pecado pero la verdad es que la voluntad de dios es hacer que la gente los que reconocen a dios y creen en el amor de la misericordia de dios al tener un corazón humilde ante dios aunque nacieran como semilla del pecado es hacer que sean hijos suyos y darles bendiciones dios da maldiciones a los que tienen un corazón lleno de orgullo y le da bendiciones a los que son humildes por tanto no podemos decir que las bendiciones y las maldiciones que dios da a la humanidad sean injustas la obra de dios es justa quien puede luchar contra la obra de dios nadie porque porque la obra de dios es justa y perfecta los seres humanos pueden parecer iguales desde nuestro punto de vista pero desde el punto de vista de dios algunas personas están desesperadas y dios las quiere vestir con su amor y otras personas son arrogantes y endurecidas y dios quiere darle sus maldiciones en vez de su amor por tanto como es la voluntad de dios dar el amor de la misericordia a algunos seres humanos desesperados nadie puede pararlo tampoco se puede parar la voluntad de dios de arrojar su ira a través de su poder a algunos seres humanos cuyos corazones son tan arrogantes y duros que no acepta la justicia de dios nadie puede oponerse a la obra de dios y nadie puede obstruirla podemos reprender a dios romanos 9 20 más antes o hombre quién eres tú para que alterques con dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así este versículo nos está preguntando que hay de malo que dios de la misericordia de su justicia a los que merecen piedad no podemos protestar ante dios diciendo porque me has hecho ser tan arrogante si una persona es así de arrogante lo es porque no acepta el amor de la misericordia de dios por haber endurecido su corazón y no porque dios le haya hecho así ningún ser humano puede insultar a dios qué cosa mala ha hecho dios hay algo que dios haya hecho injustamente no dios nos ha dado la justicia de la remisión de los pecados a los seres humanos que habíamos caído en el pecado a pesar de todo hay gente que cree en él y gente que no cree y por tanto la gente se puede dividir en la categoría de los que reciben las bendiciones y la categoría de los que reciben la maldición pero aún así la gente insulta a dios diciendo que no es justo esto se debe a que piensan que dios ha dado bendiciones y maldiciones porque ama y odia a la gente de manera arbitraria sin ser justo con los seres humanos sin embargo dios nunca ha sido justo o parcial en realidad es justo pero la gente no lo entiende correctamente y no se da cuenta de su justicia los seres humanos pueden amar de manera parcial pero como dios no puede la gente piensa que dios es como un ser humano al enviar a su único hijo al mundo dios padre hizo que fuese bautizado por juan el bautista para cargar con los pecados del mundo y así toda la justicia de dios se cumplió para salvar a los seres humanos jesús fue bautizado murió en la cruz y se convirtió en el salvador eterno mediante su resurrección así el amor de dios es absolutamente justo pero la gente insulta a dios porque no lo entiende con sus propios pensamientos la gente debe arrepentirse dios tiene el derecho de hacer las cosas de manera justa romanos 9 21 o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra este pasaje significa que toda la autoridad reside en dios como no va a tener dios la autoridad de hacernos hijos suyos de hecho dios tiene la autoridad de hacernos hijos suyos también dice como no va a tener dios la autoridad de enviar al infierno a sus enemigos que no aceptan su voluntad y luchan contra ella por supuesto toda la autoridad pertenece a dios no hay nada malo en hacer la obra de dios ni un poco si hay algo malo son los pensamientos el corazón y la fe de la gente la fe incorrecta de la gente insiste en que sus pensamientos son correctos aunque no acepta la justicia de dios según sus pensamientos es correcto completar sus vidas como hijos de dios y su fe de salvación mediante las oraciones de penitencia ofrecidas todos los días y viviendo con una santificación gradual pero esta no es la voluntad de dios la voluntad de dios es permitir que la gente obtenga la vida eterna al creer en la justicia de dios la voluntad de dios padre es salvar a los pecadores de todos sus pecados al enviar a su hijo al mundo hacer que cargase con los pecados del mundo a través de su bautismo y clavarlo en la cruz esta es la justicia de dios en otras palabras la voluntad de dios es hacer que los que creen en la justicia de dios sean su pueblo y hacer que los que no creen en su justicia sean los siervos de la destrucción dios tiene toda la autoridad y bondad la voluntad de dios es ser misericordioso con los que están destinados a sufrir la ira romanos 9 22 y que si dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción dios ha salvado a los seres humanos que tenían que ser destruidos al hacerles conocer la riqueza de la gloria de dios y la justicia de dios originalmente los seres humanos eran siervos de satanás porque habían sido engañados por él los que habían sido engañados por satanás y caído en su trampa perdieron la comunión con dios además lucharon contra dios y por eso dios decidió destruirlos los que tienen pecados ante dios y los que se levantan contra dios se convirtieron en los que recibirán el castigo del infierno por sus pecados esto demuestra que estaban destinados a ser destruidos por sus pecados dios decidió vestir a estos seres humanos con la riqueza de su misericordia y la gracia de la remisión de los pecados él ha decidido vestirles con su amor mientras espera con paciencia y tolerancia como dios ha decidido vestirnos con el amor de su justicia no tenemos ningún motivo para protestar en realidad deberíamos alabar a dios por este gran amor si dios ha decidido hacer la obra de salvar a los pecadores de los pecados todos debemos dar gracias y exaltar la gloria de dios pero nadie puede interferir con la obra que dios hace y aunque la gente quiera interferir no tienen lo necesario para interferir no hay nada malo en la obra que dios hace nada en absoluto romanos 9 23 y para ser notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria incluso si dios ha decidido salvar a los pecadores con su justicia quien puede decir que eso no es justo los que creemos en la justicia de dios no podemos decir que dios no es justo todo lo que podemos hacer es estar agradecidos con un corazón que honre a dios por su obra justa no podemos juzgar que sea buena o mala quien se atreve decir que la obra de la justicia de dios es buena o mala la gente que cree en la justicia de dios y la que no cree no puede hacerlo romanos 9 24 26 a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo de los judíos sino también de los gentiles como también en osea dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo ya la no amada y en lugar donde se les dijo vosotros no soy pueblo mío allí serán llamados hijos del dios viviente los que nacemos como descendientes de adán no éramos el pueblo de dios pero al recibir el amor de la misericordia de dios nos hemos convertido en su pueblo todos nosotros éramos los recipientes de la ira de dios pero dios ha considerado a estos seres desesperados en recipientes de la misericordia dios ha librado de la ira a los que quieren tomar como sus hijos como dios cuando dios mira a los seres humanos algunos son tan desagradecidos que no pueden evitar librarlo de la ira merecida y por tanto dios ha adoptado a los seres humanos como su propio pueblo al darles el amor de la misericordia así los que se han vestido de la justicia de dios se han convertido en sus hijos por fe la gente estaba destinada a recibir la ira de dios en el libro de romanos 11 32 dios dijo porque dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos y todos creemos en esto de todo corazón somos la semilla del pecado fundamentalmente y no podemos obedecer a dios pero dios que está lleno de amor ha convertido a todo el mundo en su pueblo al darle su amor misericordioso después de habernos hecho tener pecados a los desobedientes para hacernos su pueblo por esta razón el amor de la justicia de dios reside sólo en los creyentes y en dios acaso sólo un número reducido de israelitas se convierten en el pueblo de dios romanos 9 del 7 al 28 también isaías clama tocante a israel si fuera el número de los hijos de israel como la arena del mar tan sólo el remanente será salvo porque el señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud incluso si hubiese un número elevado de israelitas dios ya dijo que sólo los que creen en jesucristo como el salvador se convertirán en el pueblo de dios al final de los días si es así significa esto que de entre los israelitas sólo unos pocos serán el pueblo de dios después de ser librados de la ira de dios si este pasaje está diciendo que dios sólo hará esto con un número reducido de israelitas y también con un número reducido de gentiles entre el gran número de personas que recibirán la ira de dios sólo un número reducido de personas llevará la misericordia de dios escapará de la ira y se convertirá en el pueblo de dios dios cumplirá su palabra y entonces acabará este mundo dios averiguará quién recibirá el amor de su misericordia entre los que están destinados a recibir su ira y completará la obra de hacerle su pueblo con su justicia cuando esto esté terminado acabará la historia de este mundo si vamos a llevar la remisión de los pecados de nuestro dios debemos estar preparados en nuestros corazones para estar vestidos con la misericordia de dios dios ha dejado a los que creen en la justicia de dios en este mundo romanos 9 29 y como antes dijo a isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como sodoma habríamos venido a ser ya como gomorra seríamos semejantes este pasaje de la escritura nos dice que el mundo entero sería sería destruido por los pecados si dios no hubiese dejado en este mundo a los que creen en la justicia de la misericordia de dios para todo el mundo el señor ha dejado a sus siervos que creen en la justicia de dios y la predican son los que creen en la palabra del evangelio del lago y el espíritu aunque eran pecadores que merecían su ira al creer en la verdad de la justicia de dios han sido salvados de todos sus pecados son los siervos de la justicia que hacen la obra de salvar a las personas de sus pecados aunque merecían la ira predicando la justicia de dios dios les ha dejado en este mundo por su bien todos ustedes deben recibir y dar la bienvenida a los que creen en la justicia de dios y la predican esto se debe a que son embajadores de la justicia de dios mientras piensan en porque dios los ha dejado en este mundo deben darse cuenta de que fue por ustedes los que estaban destinados a recibir la ira de dios deben aceptar a esta gente de fe que cree en el evangelio del lago y el espíritu como embajadores de dios deben saber que dios ha dejado a los que creen en la justicia de dios en este mundo por los pecadores y deben estar agradecidos por ello dios ha librado de su ira a todos los que creen en el evangelio del lago y el espíritu predicado por los siervos de la justicia de dios nadie puede obtener la justicia de dios mediante sus obras meritorias romanos 9 30 al 32 que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe más israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó porque porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo hasta ahora el pueblo de israel ha estado siguiendo la justicia de la ley ante dios por tanto han estado viviendo descartando la fe en jesucristo que ha venido por la justicia de dios por eso no pudieron recibir la salvación de la ira de dios ni convertirse en el pueblo de dios sin embargo como los gentiles creyeron en la palabra del evangelio del lago y el espíritu que contiene la justicia de dios en vez de seguir la justicia de la ley fueron librados de todos sus pecados y se convirtieron en el pueblo de dios en este momento la fe de los israelitas y gentiles que han seguido la justicia de la justicia de la ley está destinada a ser destruida porque no han recibido la salvación de los pecados entre los que creen en jesús hoy en día los que creen sin conocer la justicia de dios mostrada en el evangelio del lago y el espíritu han conseguido la destrucción al final por no haber sido librado de sus pecados a pesar de su fe en jesús como se han levantado contra la justicia de dios con su justicia humana y su justicia legalista y aunque creen en jesús como el salvador no pueden evitar ser esclavos del pecado ya sean israelitas o gentiles todas las personas deben creer en la justicia de dios para convertirse en el pueblo de dios la justicia de dios se muestra completamente en el evangelio del agua y el espíritu una persona no puede creer en jesús correctamente sin fe en la justicia de dios romanos 9 33 como está escrito he aquí pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyera en él no será avergonzado dios padre ha establecido a jesús como nuestro salvador en el camino del cielo y quien no crea en el bautismo de jesús que se ha convertido en la justicia de dios en el río jordán y la sangre derramada en la cruz no podrá pasar por las puertas del cielo debemos conocer esta verdad hoy en día hay muchas personas que creen en jesús como el salvador para recibir el cielo y la remisión de los pecados sin embargo el hecho de que crean en jesús es bueno pero hay demasiadas personas que no creen en la justicia de dios esto se debe a que no saben que el bautismo que jesús recibió de juan el bautista y su sangre derramada en la cruz constituyen la justicia de la salvación y la justicia de dios para los creyentes así su fe es un fracaso dios padre ha permitido que todo el mundo crea en jesús como su salvador pero ha hecho que si la gente no sabe que el bautismo y la sangre de jesús constituyen la justicia de dios su fe sea un fracaso por tanto los que creen en jesús como su salvador deben tener en cuenta y creer que han sido librados de sus pecados al creer en el bautismo y la sangre derramada en la cruz que se han convertido ahora en la justicia de dios sin falta oro porque obtenga las bendiciones de dios al creer en la justicia de dios hasta ahora he estado trabajando con la verdad de dios estoy agradecido porque he podido servir al señor con ustedes que también creen en la justicia de dios le doy gracias al señor espero poder encontrarles en mi próximo escrito